Buenos días, por favor, su nombre. Norberto Acosta, soy profesor e investigador de la UACC. Profesor, se han dado amparos. ¿En qué consisten esos amparos y cuántos han sido? Bueno, hasta el momento son seis amparos que se metieron en juzgados federales y eso es con la intención de devolver a la constitucionalidad a la universidad son amparos promovidos por la anticonstitucionalidad por haber incluido dentro del consejo universitario a funcionarios. Entonces creemos que un funcionario no puede ser a la vez consejero universitario. Es como si un regidor es director de obras o director de finanzas del ayuntamiento. Entonces no pueden recaer las dos funciones en la misma persona. En ese sentido es por lo que promovimos la inconstitucionalidad porque la ley orgánica establece que los consejeros universitarios profesores deben ser representantes profesores de los maestros de la universidad y al ser funcionarios se rompe ese equilibrio. ¿Con qué fin lo hicieron ellos? Bueno, pues lo hicieron con el fin de tener a gente más confiable para la elección del próximo rector. Entonces creemos que esa fue la intención. Sí, pero pues no repararon y aprovecharon la influencia que puede tener un funcionario. Hay jefas de departamento y una jefa de departamento es la máxima autoridad en su departamento. O sea, todos los coordinadores del programa y todos los profesores dependen de esa jefa de departamento. Y cuando una jefa de departamento se lanza como candidata al consejo universitario, pues es obvio que va a ganar, ¿no? Porque tiene toda la fuerza para hacerlo. Este, se habla también de no transparencia en cuestión de recursos. Bueno, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez maneja un presupuesto cercano a los 1.800 millones de pesos. Es un presupuesto que se compone de la partida federal, la estatal, y los recursos propios y recursos extraordinarios. En total son alrededor de 1.800 millones de pesos. Y en este momento, el Instituto Chihuahua de Transparencia, pues se está reprobando a la universidad porque no está rindiendo cuentas. Entonces, nos interesa que hay una rendición, una rendición de cuentas, que sepa en qué se gasta cada centavo, ¿no? Y que el presupuesto de este aparezca en una página especial donde nos den pelos y señales de cada centavo y la forma en que se gasta dentro de la propia institución. Muchísimas gracias.